... Muy emotivo, porque la verdad es que han pasado 10 años, pero parece que fue hace dos días, como quien dice, un acto muy triste y bueno, pero yo creo que es necesario para que los ciudadanos de Leganés y todos nosotros hayamos podido rendir un homenaje a todas las víctimas, tanto a los vecinos de Leganés como al miembro del Cuerpo Nacional de Policía que resultó posteriormente, pero también como consecuencia del mismo terrible atentado muerto. Hacemos todos los años este acto en memoria de ellos y del GEO, es un acto triste, es un acto emotivo, pero es necesario, porque no debemos caer en lo que Hannah Arendt llamaba la banalización del mal, es una cosa que pasó y ya está, nos hemos olvidado y seguir para adelante. Yo creo que eso es lo peor que podríamos hacer, porque debemos tener muy presente cuál fue el motivo por el que fueron asesinadas estas personas, simplemente por el hecho de querer ser libres y vivir en un país libre. Hoy es un acto de homenaje a todas las víctimas y a sus familias y evidentemente el Grupo Socialista está presente, como no puede ser de otra manera, en este merecido homenaje, que lo que nos permite es recordarnos a todos que estas cosas no pueden volver a ocurrir, por lo que la unidad de los demócratas es siempre la mejor pieza, la mejor jugada para combatir, insisto, la sin razón terrorista. Es un momento triste porque es el décimo aniversario de la muerte del GEO fallecido en un atentado terrorista, pero también es un momento perfecto para conmemorar esas policías que todos los días se sacrifican por el bien de nuestra seguridad y por el mantenimiento de esta democracia. También es el momento de recordar a sus vecinos de Leganés, tristemente asesinados en el 11M, y que todas las fuerzas políticas, vecinales, sociales de la ciudad estemos aquí acompañando en recuerdo de ellos. Un año más hemos querido estar desde Izquierda Unida, en nuestros cargos públicos, hemos querido estar con los vecinos y con representantes de las fuerzas de seguridad del Estado a lo que es un acto importante, de los que se celebran en nuestra ciudad cada año, una conmemoración en la cual todos y todas queremos transmitir nuestro homenaje al GEO fallecido en aquel fatídico día y también, por qué no, aprovechar a mostrar nuestro homenaje también a todas las víctimas del 11M. Pasarán los años, pero no nos podremos olvidar nunca de aquellos tristes momentos y de aquellas personas que dieron su vida en el fondo por todos nosotros. La libertad no es gratuita y a veces se paga un alto precio por ejercerla y por disfrutarla, y aquí tenemos las pruebas, por desgracia, pero eso no nos debe retener para seguir ejerciendo nuestros derechos y nuestras libertades y no ceder nunca a quienes quieren imponernos otras formas de pensar u otros modos de vida.